Bienvenidos a DisfrutaMonsai Hoy vamos a hacer el trasplante de este que si no me equivoco es el que llamamos el filipino lo tengo ahí apuntado para luego no olvidarme y no, este no es el filipino me ha acordado este es el... os lo digo es que me cuesta acordarme los nombres, me los tengo que aprender es que llevarlo apuntado siempre en el móvil ayuda es el GORA el ERAGORA bueno, el GORA de ERAGORA no de ERAGORA sino de ERAGORA y bueno vamos a trasplantarlo a un corador y bueno dicho esto vamos a intentar aprovechar el máximo sustrato de aquí porque este si que se acaba Maikiryu y sinceramente no me gustaría que cayese aquí nada pero se que va a caer por desgracia y vamos a darle forma porque de momento lo que le esta ayudando a tener la forma curva es esto y no quiero que sea eso eso si, el tronco ya empieza a coger calibre y conicidad que eso es algo que me encanta tiene yemas para dar y vender por todos lados hasta por arriba, cosa que le voy a ir quitando y bueno le voy a quitar hasta las hojas que tiene por arriba y lo vamos a dejar ya mas preparado para el diseño porque esta rama irá mas para abajo y la tengo que empezar ya a doblar y dicho esto vamos primero a coger el musgo vale, no hay ningún bicho debajo hay un caracol aquí vamos a dejar ahí porque es una cría de caracol vale, y vamos ya con esto a ver, el musgo lo debemos dejar encima de la roca y vamos ya con esto a ver, lo primero vamos a ver si podemos subirla así ya no podemos, vale pues lo primero va a ser ir destapando un poquito vale, ya hemos llegado a primera raíz pues ya vamos tirando para arriba con cuidado con cuidado como podréis ver se está levantando casi todos los sustratos eso quiere decir que de raíz va servido y como ya sabéis como tenemos que conseguir un buen cepellón o un buen nebari y ayer lo regué debería haberlo dejado de secar un poquito pero bueno, no pasa nada y aquí tengo una cosa que no había visto y que me va a tocar cortar y creo que va a ser mucho tengo que cortar esto esto y esto vamos a quedar ya suficiente así vamos a cortar las raíces que tengo que cortar me estoy llenando de basura voy a cortar esta raíz que sale del tronco esta que sale del tronco estas que salen del tronco esta de donde salen? vale, pues sale hacia arriba también la cortamos y esta que sale del tronco esta que sale del tronco esta que sale del tronco Vale, pues se va a quedar así de raíces Quitándolas Este va a dejar aquí Y ahora vamos a intentar ir llenando esto Gracias por ver el video Vamos a ir dándole la forma Ya que lo vamos a plantar Tiene que salir hacia el lado Y que me vayas Y luego se quedará así O sea, la tierra se quedará aquí Por debajo cuando lo pongamos ya Por lo tanto se quedará así Interesante Bueno, visto esto Vamos a ir ya plantándolo Se tiene que quedar así Por favor, macerita, no te caigas Bien, vamos a ir Perfecto, ya como vamos haciendo esto mejor Bueno, eso luego se recoge y ya está Hermano ha caído mucho, pero ha sido peor Vamos a palillar un poquito No ha caído nada, tres granos A barro y ya está El palillar es siempre para que se vaya metiendo Por las posas de aire que se quedan El sustrato, o sea, si no lo he dicho Ni creo que sí que lo he dicho en varios vídeos Pero bueno, por si alguien no se había enterado en algún vídeo Porque no lo ha visto, no ha podido ver o cualquier cosa Esto lo hacemos para que las posas de aire Se queden bien cubiertas con sustrato Y en la raíz del árbol Se metan entre los huequecitos que se quedan Sustrato Este no lo vamos a anclar ni nada El único anclaje que va a tener, por decirlo de alguna manera Y no se puede llamar anclaje Va a ser la roca Que la pienso poner, porque me gusta la roca esa No es un suiseki ni nada No es un suiseki que como se llame Lo sé Pero me gusta Que si en caso de exponerlo Si va a exponer con esa roca Ya os digo, no Ni de blas, pero bueno De momento para mí Que es de momento que lo va a estar disfrutando Creo que con lo que queda aquí Vale, pues la primera parte que era el trasplante Ya lo hemos hecho Así que podemos apartar la maceta Que al final nos va a solver el sustrato Que aprovecharé Y lo tenemos así Así que ahora que vamos a hacer Poner la roca No Poner el musgo Lo apretamos ahí bien Que se quede bien quieto Y ponemos la piedra Que lo que va a hacer es sujetar Más que nada las raíces de este lado Que es donde más raíces tenía Por eso hemos dejado estas raíces de aquí Más ligeras Para que luego no tengan ningún problema Y bueno Aquí ya hemos conseguido darle Por decirlo de alguna manera Su primera forma El frente sería este Por eso esta rama tendrá que ir un poquito más Para adelante Esta ya está bien colocada Ahora tenemos que esperar Una de dos O que salga esta yema de aquí O tirar esta para acá Así que ya veremos Y luego Ya lo tendremos casi acabado Porque incluso he pensado En dejarlo así Ya que esto fuese el ápice Pero no sé si darle Una última curva Creo que no Creo que lo voy a dejar así Es más Me está quedando bonito Yo lo veo bonito Pero claro Me faltaría una rama en el lado Tendría el frente Pero me tocaría Buscar otro frente Que siempre puedo doblar esto Pero es que no sé Es más Vamos a empezar a dejar Yemas libres Uno por aquí Hay una yema De pronto hay otra yema A ver No, ya no sé Hay más yemas Por el momento Eso se va a dejar Es más Si me saliese Y os lo digo así Claro Una rama Aquí Que hay una yema Yo os lo digo Me quedo con esa rama Lo doblo un poquito O sea Lo dejaría así Simplemente Para que esa rama vaya Y así Y habría quedado ya Mi diseño Así que bueno Ahora vamos Lo necesito ver yo De frente Así que Es más que nada por mi Voy a inclinar un poquito Para acá Vale Esta rama Lo necesito ver yo Lo necesito ver yo